¿Qué tal amigos? Bueno, vengo con un vídeo revelador porque nunca lo hemos hecho es hablaros un poquito de limpieza del rostro siempre estamos hablando de maquillaje de los productos que hay dentro del mundo del maquillaje pero nunca os he contado un poco como se hace la limpieza vamos allá he elegido toda la gama Garnier más que nada porque es uno de los como ya sabéis es una de las firmas que más me gustan las usamos mucho también en la escuela pero sobre todo porque yo hace años trabajaba en L'Oreal y me conozco muy bien su gama sé que han ido cambiando pero lo que sí que no han cambiado nada es que todo está testado y sobre todo está formulado con productos naturales os voy a contar lo más importante que es una de las dudas que siempre tenéis que diferencia hay entre un agua micelar o un tónico ¿vale? pues el agua micelar como yo siempre digo tiene micelas y lo que hace es remover y limpiar en profundidad lo que es la piel además atrae todo lo que es la impureza del rostro en cambio el tónico lo que hace es calma, nutre y tonifica es decir, puedes usar solo este producto y no usar este pues depende de cada piel y depende de los gustos y los colores yo siempre recomiendo que si tú usas un agua micelar como no te está nutriendo que uses un tónico por eso han inventado un producto todo en uno que es este que nutre, limpia, tonifica y todo eso pero bueno, no nos adelantemos agua micelar vamos allá el agua micelar desmaquilla, limpia, tonifica vale para rostro, labios y ojos es verdad que yo desde mi lado personal solo la uso para el rostro porque no me barre tanto como a lo mejor los productos que son bifásicos también dependiendo de las alergias y de la piel de cada uno vale siguiente vale han sacado estos tónicos uno que es con aloe vera que es este que es para pieles mixtas, grasas y luego este que es agua de rosas este es más para pieles más sensibles o para pieles un poco más secas por ejemplo yo uso este antes que este pero también es verdad que muchas veces he usado el de aloe vera y yo tengo la piel tirando a seca y me ha venido estupendamente bien dentro de esta línea no me enrollo más podéis encontrar también las leches limpiadoras vale pues lo mismo esta tiene agua de rosas y esta tiene aloe vera dentro de la limpieza por ejemplo si queréis una limpieza muchísimo más profunda que con el agua micelar pues yo recomiendo las leches limpiadoras si que es verdad que hay gente que la usa pues impregnándola en un disco desmaquillante o con un masajito en la piel luego se la retira con agua yo por ejemplo el salto de la leche limpiadora paso porque no me gustan las texturas de las leches limpiadoras pero ni de esta firma de ninguna a gusto de los colores como os decía al principio pero yo os enseño todos los productos que hay dentro del mundo de la limpieza y luego ya pues pondríamos nuestro tónico que lo que hace es revitalizar la piel vale me gusta mucho esa palabra por último así deciros que también tenéis este producto que es el agua micelar de aceite de óleo y desmaquilla limpia y nutre y aparte te queda la piel super super suave dicen que vale para todo tipo de pieles yo lo uso más para los ojos y para los labios más que para la piel pero aún así si me tengo que quedar con alguno a la hora de desmaquillarme los ojos y los labios es este que es el bifásico de toda la vida que me retira muchísimo mejor pues todo el maquillaje es muy suave y además es que dice que te da una suavidad en los ojos y es verdad porque te queda super suave y no es muy grasiento porque a veces sí que es verdad que las texturas bifásicas te quedan esa no sé como esa sensación de grasa entonces bueno eso es un poquito el paso a paso que yo os recomiendo y que cada uno puede alternar según los productos que vayan usando bueno como último comentaros que los componentes que ya os he dicho antes son todos naturales tienen pues aceite de argán el aloe vera la rosa mosqueta todos los productos son sin siliconas y sin colorantes sintéticos y además sin parabenos siempre viene aquí donde pone testado dermatológicamente en la parte de abajo de los productos sino cualquier otro producto de limpieza que compréis lo podéis ver y tanto en el agua micelar como en el bifásico te viene lo de testado oftalmológicamente para que sepáis que os lo podéis aplicar en los ojos y que no va a haceros daño ¿vale? así que espero que con este mini resumen os sirva ya sabéis que dentro de todas las demás firmas pues podéis encontrar un montón también de otros productos y cada uno pues que elija el que más le guste nos vemos en el próximo vídeo cualquier duda en el Instagram de nuestra escuela o en el YouTube hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!